Vamos a compartir esto con ustedes. ¿Quién lo hizo? La primaria número 8. Le pusieron mucha onda, le pusieron música para que todos la puedan disfrutar y pasar bien y animar a la comunidad educativa que, bueno, tanto los docentes como los chicos hacen las tareas, los papás hacen todo lo que pueden al lado y los docentes también buscan la manera de llegar a los hogares poniéndole buena onda. Ya eché a lavar blue jeans y camisetas, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapie y limpié la casa entera en cuarentena. Ya organicé archivos de la A a la Z, ya escribí, ya leí, vi diez películas viejas, ya hice ejercicio y ya cociné la cena en cuarentena. Ya escuché música y revisé las redes, me metí a internet a pagar los recibos, ya colgué dos cuadros y aunque no es diciembre, volví a armar el arbolito. Ya con mis hijos jugué y hice tareas, ya recé, ya llamé y atendí lo de la empresa, ya hice de todo y ni me acuerdo pa' qué era la cuarentena. ¡Ah, chú! ¡Chú, ni en pie!